Donde está este teatro, está actualmente la plaza Simón Bolívar. Esta es plaza Víctor. Para que vean de que esta batalla, este saqueo, está muy cerca de nosotros y la gente no lo sabe. No lo sabe. Ya, pero sigamos. Uno de cuyos costados saldría en medio de grandes llamas. La curva dedicada al saqueo abrió fuego contra las fuerzas que en vano querían ocupar posiciones. A la brillante luz de la detonación de los comercios eran forzados y pillados sin que las cerraduras y los candados pudieran resistir a los tiros de fusil, que los destrozaban. ¿Quién tenía fusil? Reiterando la tesis que sacamos del mercurio de Valparaíso, los soldados. Y se camuflaban de que no tenían traje. Esa es la tesis que sostengo yo, de que el saqueo de Valparaíso fue una obra de los soldados congresistas que pasaban, que no se reconocían pero tenían armas, más parte del bajo pueblo. Cosa que en Santiago no se vio. Acá es una tesis, una cita súper interesante, ya que nombra el ambiente que se vivía en Valparaíso el día 28 de agosto de la noche. Cuando llega Barbosa, cuando traen a Barbosa muerto por el camino que ella ha ancha, y lo llevan al cementerio número 2. Este texto, reputado, muy famoso, también lo dice. Dice de que Balmaceda la ha traído en un carro municipal de basura, y lo empezaron a circular por las calles. A circular por las calles, dicen que bajó también por la avenida Argentina. Pero acá dice que se fue por playa ancha, así que habría que ver más fuentes de la Alboca. Este texto es de Enrique Barbosa, el rujo de Olosimbo Barbosa. Lo sacó en 1929 como conmemoración a... Él lo dice que lo sacó como un texto imparcial, en donde no toma ninguna de las dos visiones, ni almacenista ni congresista. Él dice la verdad, según su texto. Barbosa y García Recada. Un amago de cubrero, si queda una manta, habría sido un arregloj contra el odio tan intenso que por medio del saqueo, el crimen, el incendio y el contra de expansión en esos momentos se va al paraíso. ¿Puedes avanzar, Héctor, por favor? Y también, este es un tema súper interesante que lo dice este texto. Balmaceda en la poesía popular. En donde se denota como la gente de la iglesia apoyó el saqueo en Valparaíso. ¿Qué dice el poema? Esto es de 1896, si no me equivoco, en 1892. Que se publica atrás, se ha llegado a Scorgemón, al poder. ¿Qué dice? Que es de un peñascaso a Ramón Ángel Jalá. Este era el obispo de Santiago, de Valparaíso. Si el pueblo no me repara, yo creo que estuvo buenazo. Por causa de criticar que Galá, por ser rodeado, estuvo por ser saqueado todo el puerto del general. Y este texto habla mucho de cómo la iglesia no apoyaba los saqueos, sino que estaba saqueando. Los puras, los freos se estaban saqueando. Cosa que no se sabe. O sea, imagínense actualmente, no sé, que el obispo de la iglesia de la Matriz esté saqueando la ciudad. ¿Cómo va a verse? Y va a ser noticia, obviamente. Pero acá no se sabe. De hecho, yo cuando encontré este documento, yo quedé fascinado, impresionado. No, porque se da cuenta de que el saqueo no respondió solamente al soldado y al bajo pueblo, sino que respondió a una comunidad eclesiástica en general. Es un tema súper interesante de investigar. Con mucha más profundidad se puede avanzar mucho más. ¿Puede avanzar? Ya. Teniendo esta idea de lo que sucedió en Valparaíso, que se puede explicitar mucho más. Tengo la ponencia acá. Bueno, yo me la sé, así que no la estoy leyendo. Vamos a ver qué sucedió en Santiago. Lo interesante de Santiago es que no fue el 28 de agosto, sino el 29. ¿Y por qué fue el 29? Porque el 28 de la noche llega la noticia de la derrota de la Masia. La derrota de la Masia. ¿Y cómo se supo? Había como un patrón, un código, en que si tocaban todas las campanas de las iglesias, nuevamente vemos esta idea eclesiástica en contra de la Masia. Gracias. Significaba que Balmaceda había sido derrotado y los congresistas habían ganado. Y ese es un tema muy interesante que va a tocar mi amigo Héctor. Como la simbología usada por los congresistas generó el odio hacia ellos. O sea, Balmaceda no supo llegar al pueblo y al congreso sí. Y por eso el pueblo estaba en contra de Balmaceda. Es un tema muy interesante que va a tocar mi compañero en la última mesa. Para que puedan quedarse y lo puedan escuchar. Los saqueos comienzan la noche el 29 de agosto. Manuel Baquedano asume el control de la ciudad. Lo interesante de Manuel Baquedano, que lo vamos a ver después, es que no hizo nada. Pero nada. O sea, ¿por qué? Porque Baquedano, según los textos, no me acuerdo cuál, no me acuerdo cuál, decía de que él, por ser Manuel Baquedano por su pasado en la guerra del Pacífico, iba a impedir de que el pueblo se levante y cause destrozos en la ciudad. Cosa que no se vio. De hecho, Santiago fue muy saqueado, pero respondió a una técnica totalmente distinta a la que se vio en Valparaíso. Ya. Uso del bajo pueblo como instrumento. Acá, reiterando el tema que dije anteriormente, se ve la instrumentalización del bajo pueblo por los congresistas. Que es un tema muy interesante de ver. Eso también explica la alta deserción que hubo en el ejército barmacedista. En justa posición con lo que pasó con el Congreso, en donde casi no hubo deserción. Aunque eso responde a otros factores que son mucho más extensos. Acá tengo una cita que llegó a la moneda. Esto se llama documento relacionado con los sucesos que se desarrolló en el Santiago 29 de agosto de 1891. Estas son cartas que llegan a la moneda. ¿Qué dicen? En el medio instalador, aquí es donde Manuel va quedando a sumar el poder. Llegaba la moneda, noticias, agarmantes sobre el estado de la ciudad. El jefe de la estación central de ferrocarriles, la que está al frente de Osage. Me interesa hacer estas analogías porque se da cuenta de que la historia sigue viva. O sea, ver, o sea, es distinto decir la estación de ferrocarriles de Santiago que decir la estación que está actualmente en Santiago. Porque le da un valor agregado. Porque no solamente llegaban trenes, sino que también ocurrieron sucesos de suma importancia para la ciudad. El jefe de la estación central de ferrocarriles pidió auxilio por telefoneo diciendo que una pobreza inmensa se dirigía a atacar la estación. Si se da cuenta, el ejército congresista llegó el 31 de agosto a Santiago. Así que, bajo ese sentido, bajo ese contexto, no puede haber una comunicación entre uno y otro. Especialmente cuando iba a ser pueblo que no tenía una red de contactos tan grande como la elite congresista. Que ellos sabían desde las 11 de la mañana, 2 de la tarde, que Balmacea había sido derrotado. De hecho, otro punto que se me olvidó tocar acá, de esta misma carta. Dice que un ejército desapadoro, de septo de línea, que había traído Manuel Baquedano a proteger la ciudad, de septa, pero no de septa de la forma de que, como sucedió en Valparaíso, sino que ellos se sacan los trajes, se visten de ciudadanos, de la gente del bajo pueblo, y con los ríos que van a saquear. Y eso es un punto muy interesante de tocar que se me olvidó agregar acá. ¿Puedes cambiar esto? Y acá llegamos al saqueo organizado. El texto de Joaquín Eduard Bello, que es este, la novela de Balmacea, que es profundamente congresista, da pie a esta aplicación de los sucesos, de la mecánica de ataque de los ejércitos congresistas, de la masa congresista. ¿Qué dice? Hemos observado que el saqueo de Santiago en 1891, este texto mucho posterior, porque tenía siete años en esa época, fue metódico y dirigido. Delante de los saqueadores iban individuos de a caballo. El jefe llevaba una campanilla e indicaba a las casas saqueables. Recibió orden de comportarse, ni incendiar ni quemar objetos. Acá aparece nuevamente esta invisibilización de los saqueos. porque Eduard Bello dice, sí, hubo saqueo, pero no hubo destrucción. Asunto contradictorio, ¿por dónde se le vea? Y llegamos a la cita de Enrique Barbosa. Esta cita me gusta harto, porque se da cuenta de la organización que se forma en esa época, con el Bajo Pueblo. ¿Qué dice? Una turba inmensa venía por la calle, precedida por un coche cerrado. El coche se detuvo. De una de sus ventanillas salió una mano con una campanilla y la muchedumbre se congregó cerca. Esa mano señaló la gotica. Eso pasó al frente de la casa del hijo de Barbosa. Muchos entraron de golpe. Se oyeron gritos de mujeres, ahogados por el clamor de la turba salvaje. Esta cita es interesante, porque vamos a ver después la mecánica y la finalidad que tienen los saqueos en Santiago. Que, lo que entendimos acá, en Valparaíso fue por pillaje. Fue pillaje el saqueo. Pero acá no, en Santiago no fue pillaje. ¿Puedes cambiar esto? Generalmente se abogaba por la destrucción. Otra vez, el saqueo se limitaba a la destrucción de las propiedades. Hasta donde puedo juzgar, no robaron y acertaron a los propietarios o habitantes de las casas. El autor continúa. Es este mismo autor. Casas lujosamente amobradas, con varios objetos de arte. Todas presentadas en la misma apariencia de completa destrucción. Solo quedaban las ruedas de nubes y los pisos cubiertos con fragmentos de vidrio por serán en muebles. Antes de iniciar la destrucción, se desembrejaban las chapas de los escritorios. Estos son temas súper importantes, que no se tocan. No se tocan, no existe. Y los papeles en... ... ...